Hola, aquí están de nuevo los Matrixers y hoy, con los simpáticos, Jonathan y el atractivo. Shiva exactamente. Nuestro tema realmente emocionante de hoy es la proyección de la conciencia. Hoy nos ha pasado un pequeño percance. Porque estoy en el cuerpo de Shiva. Bueno, y estoy en el cuerpo de Jonathan. Todo salió un poco mal. Pero... No te preocupes demasiado. Corre, o Shiva. Si Jonathan... ¿Empezamos? Sí. Entonces empecemos. Sí. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Sí. Como pueden ver, hemos logrado regresar a nuestra propia proyección de conciencia corporal. Ese es nuestro tema de hoy. Lo estamos haciendo debido a la situación actual. Es decir, recientemente tuve un sueño sobre la proyección de la conciencia y lo fácil que es. Entonces pensamos, hagamos un tema al respecto, ¿no? Porque también es realmente emocionante y ofrece un mar de posibilidades para que veas el mar detrás de nosotros tan hermoso. Así que sí, la proyección de la conciencia se ocupa principalmente de trasladar la conciencia a un objeto, a otro ser humano o incluso a un animal. O en un ser completamente diferente en un planeta muy lejano. Eso también funciona. No debería pensar en ello como una visualización remota. Con la visualización remota, simplemente vas a lugares distantes con tu conciencia. Pero en realidad no estás ahí con tu conciencia. Solo estás mirando ese lugar. Puedes experimentar esto bien en estados hipnagógicos. La visualización remota. Entonces, de repente, no ves ninguna idea. Personas extrañas, ¿cómo están haciendo algo? O estás en un planeta extraño, ves extraterrestres o simplemente estás en algún lugar. Así que no estás allí, solo lo ves. Eso significa que es como en el monitor. En un capullo. La imagen simplemente se cambia en la parte frontal del monitor. Puedes entrenar eso también. Al principio solo ves a las personas, luego puedes sostener la imagen, luego incluso puedes moverte y mirar alrededor. Así que es maravilloso, pero no es una proyección de la conciencia. La proyección de la conciencia es realmente que sales aquí con tu conciencia y de repente te transfieres a ella. Bueno, eso también es sorprendentemente fácil, como he visto. Estuve, creo que sí, diría más en el plano astral medio. En cualquier caso, parecía muy extraño, ya que era un planeta extraño. Quiero decir que podría haber sido el medio astral porque tienen estos deportes que les voy a describir en un momento. Y yo estaba allí en una tribuna y... Tienen un deporte allí y este deporte es muy divertido. Esto no es como un campo de fútbol. La tribuna estaba... Realmente solo en un lado. El gran campo de juego es más como un teatro frente a la tribuna. Una gran cantidad de personas o seres estaban sentados en este puesto. No miré a mi alrededor con cuidado y todos estaban buscando una pelota. Todos tiraron pelotas. Pensé, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo Ali? No suena tan emocionante. El juego es en realidad que proyectas tu conciencia en la pelota y luego la lanzas a través del enorme campo. Y luego un ser me dijo, sí, hazlo, cambia tu conciencia o proyecta tu conciencia en esta bola y luego dispara a través del campo. Pensé que estaba bien, pero de repente, bang, estoy fuera de mi cabeza. Mi conciencia salió disparada de mi cabeza hacia esta pelota y luego volé por todo el campo y realmente se siente como una experiencia fuera del cuerpo. Realmente vuelas allí. También tienes la sensación de volar y... Fue súper fácil. Al menos en un sueño, así que ahí estaba yo en realidad. Sí, y ese es el deporte. Cambian su conciencia a esta pelota y disparan a través del campo. Lo encontré muy divertido. No sé qué más harán con eso, porque entonces estaría fuera de mi sueño otra vez. Pero he visto lo fácil que es esta proyección de conciencia. Realmente puedes usarlo para proyectar tu conciencia en cualquier lugar, en mundos extraños, incluso en el universo libre. En teoría, si lo vi correctamente, en realidad puedes despertar en... Tu verdadera realidad. Así que mucho es realmente posible con la proyección de la conciencia. Esto me pasó por accidente el año pasado. Nos sentamos, tomamos un café y de repente pensé que era Jonathan. En ese entonces no tenía muy claro lo que me había pasado y pensé... Somos uno, soy Jonathan y soy yo. Así que ahora sé que fue una proyección de la conciencia. De repente estaba en el Jonathan. Entonces, lo que hicimos anteriormente en la introducción ya sucedió. Y fue sólo el cambio. Yo era Jonathan. ¿Tu parte? ¿Puedes entonces? Y ahora, querida gente. Buen Jonathan. Bueno. La proyección de la conciencia es una habilidad asombrosa porque implica proyectar parte de tu conciencia en otro ser u objeto. Cuando experimenté por primera vez una proyección de la conciencia, que era bastante normal cuando estaba despierto, me concentré en un pájaro y luego traté de trasladar mi conciencia al pájaro. No pienses que está 100% en el ave, es sólo parte de la conciencia que se está proyectando. Y cuando mi conciencia pasó al ave, me sorprendió por completo lo ligero que me sentía allí y literalmente flotaba sobre el suelo cuando me movía como un pájaro. Oh, entonces tienes una vista de pájaro. Sí, lo es. Así que tenía una vista de pájaro, pero desde el suelo, porque el pájaro se sentó allí y luego picoteó un poco o buscó algo. Y... Luego me encontré en un pájaro. Y ese fue realmente un sentimiento muy interesante. Especialmente cuando el pájaro despegó y se fue volando. Bueno, eso fue bastante impresionante, porque en ese momento sentí este poder emanando de él. Como luego se levantó del suelo. Así que tengo razón, me quedé sin aliento en este momento. Sí, ¿qué otra experiencia tuve? He experimentado proyecciones de conciencia con más frecuencia. Así que una vez también lo encontré muy interesante o también me ha pasado a menudo que, mientras veía... Una película, de repente cambiaba mi conciencia al actor dentro de la película. Una experiencia que se destacó en particular fue que estaba viendo una película en la... Que alguien estaba sentado en... Un autobús y en un autobús parado y esperaba a alguien allí porque quería encontrarse allí. Y luego se sentó allí en el autobús. Y luego esperó a su amigo, que se suponía que vendría de inmediato. Y luego, de repente, mi conciencia estaba en el actor dentro de la película. Entonces, lo interesante fue que la trama ya no se ajustaba a lo que yo percibía de ella. Porque en el momento en que estuve dentro de él, pude entenderlo telepáticamente, por así decirlo. Eso significa que tenía la mano en uno de los asientos y eran asientos de cuero en un autobús. Y ahí fue cuando me di cuenta, lo sentí muy claro, lo que estaba pensando en ese momento, es decir que pensó a... El cuero huele muy fuerte, pensó en ese momento. Y no dijo eso en la película. O no fue un problema hablar de los asientos de cuero dentro de la película. Y también que sintió que el autobús olía mal por el fuerte olor del cuero. ¿Entonces, crees que estaba pensando eso mientras filmaba eso? ¿Y lo recibiste telepáticamente? Sí. Así es exactamente como solía ser. Eso es lo que pasó con Colombo. Ya conoces a... Colombo, el comisario o inspector Colombo con su vieja gabardina, que siempre resolvía los casos más difíciles. Por ejemplo, cambié mi conciencia a Colombo, y eso fue bastante divertido, porque de repente me di cuenta del... escenario, completamente independiente... de la acción dentro de la película, pero sentí o escuché como estaba pensando. Sí. Esa es la mejor manera... para que mire a la cámara. O espero estar parado correctamente frente a la cámara y que estemos haciendo todo eso para la película y cosas por el estilo, en otras palabras, todos los pensamientos que no eran un problema en absoluto dentro de la película, sino simplemente los pensamientos que tenía sobre el decorado y... sobre su papel y sobre su texto. Y no tenía nada que ver con la trama. Y me pareció muy interesante que lo pensara así. Además, me pareció que todos dentro de la película en realidad pretendían interpretar esos papeles. Entonces pude verlo muy claramente. Quiero decir, cada uno de nosotros sabe que los actores de la película actúan para el espectador. Pero ahí fue que pude percibir los pensamientos del actor y no los pensamientos del papel que estaba siendo interpretado dentro de la película. Sí, eso es emocionante. Así que en el baile no recibí ningún mensaje telepático. Sí, pero también he hablado con personas que, por ejemplo, trasladaron su conciencia a una pizarra y eran la ecuación matemática. O, la persona que sé que estaba allí estaba exactamente en tu taller. Había una mujer en mi taller que acaba de decir que cuando cambia su conciencia, por lo general es hacia objetos bastante irracionales o inusuales, como una ecuación matemática escrita en la pizarra. Y eso es muy emocionante, creo. O el ADN o algo más le dijo. De todos modos, fue muy, muy emocionante. Sí, exactamente. O ella también buscaba el microcosmos. Sí, definitivamente creo que tiene un gran potencial. Porque si lo miras al revés y no proyectas la conciencia, sino que te detienes en la proyección, es decir, si te queda claro que puedes proyectar tu conciencia a cualquier objeto en cualquier ser, entonces está claro que tú están proyectando. ¿Pero y entonces? Si dejamos de proyectar, si te das cuenta dónde estamos, entonces te das cuenta de dónde estás y cuando dejas de proyectar, no acabo en el capullo de Matrix o en la verdadera realidad. Esa sería una pregunta muy interesante para mí. Y si se pregunta a qué nos referimos con Matrix capullo, consulte nuestros diferentes videos aquí. Sí, me pareció fascinante lo fácil que es. Entonces, en ese momento, había cambiado completamente mi conciencia a esta bola. Ya no estaba en mi cuerpo. En absoluto. Pero realmente tenía la sensación de que solo estaba en la pelota. Pero eso también me ofrece posibilidades realmente interesantes. De todos modos, fue muy fácil cambiar la conciencia a la pelota y no estar en el cuerpo en absoluto. Descubrí que era más fácil que la experiencia fuera del cuerpo porque no tienes que acostarte, quedarte dormido, vibrar y eso lo sabes. Pero simplemente había dentro de una segunda bola de SAC ya allí. Así que eso es muy fácil. Es increíble lo rápido y fácil que es. SAC. Y ahí lo tienes realmente lleno. De clases pues, puedes emprender aventuras y viajes de descubrimiento, muy lejos de nuestro sistema de matriz y puedes ir a cualquier lugar con conciencia y mirar todo y puedes empatizar con los demás si lo deseas. Cuando entras en otro ser y lo exploras, ¿cómo le va? ¿Qué pasa con eso o eso? ¿Sería en nuestro nivel o en algún otro lugar lejano planetas o sistemas solares y galaxias? Todo es posible con la proyección de la conciencia. O todavía recuerdo a una amiga, estaba sentada en una mesa con cuatro o cinco personas y de repente vio un pez plateado corriendo por la mesa de la cocina. Y así, de repente cambió su conciencia hacia el pez plateado y pudo percibir desde la perspectiva del pez plateado en la mesa de la cocina. Y luego nos contó en vivo cómo era en ese momento, porque ella debe haber estado dentro del pez plateado por un minuto o dos, y le pregunté cómo lo percibiría. Y me pareció muy emocionante que ella acaba de decir desde la perspectiva del pez plateado, todos los objetos que estaban sobre la mesa, como botellas o botellas de leche y otros objetos que estaban allí, eran como una ciudad para el pez plateado, a través de la cual se movía el pez plateado con rascacielos. Y también fue muy interesante cuando dije que sí. ¿Y cómo nos percibiste sentados alrededor de la mesa? ¿Desde la perspectiva del pez plateado? Y luego me dijo que sí, que no estabas. Fuera de la mesa sólo había niebla, nada más. Eso significa que el pez plateado no podía ver tan lejos, por así decirlo. Así que ni siquiera podía vernos sentados alrededor de la mesa. Y me parece muy interesante que criaturas aparentemente tan pequeñas no sean capaces de percibir al ser humano como un todo, sino sólo una niebla difusa o algo así. Y Ahí fue cuando me acordé de una película, por ejemplo. Creo que cuál era su nombre de nuevo. La increíble historia de Mr. Cego o algo así, no lo recuerdo. En cualquier caso, fue un científico quien de alguna manera descubrió algo que podía usar para hacer objetos más pequeños. Y finalmente se aplicó eso a sí mismo y luego se hizo más y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Después era tan pequeño que casi entraba en el microcosmos. Y a partir de ahí, curiosamente, sólo vio una nebulosa y ya no pudo ver nuestra realidad a través de la nebulosa. Por eso me resulta muy emocionante. Por ejemplo, cuando miras nuestro cielo, nuestro cielo, porque si lo imaginas como un juego de pensamiento filosófico, por ejemplo, estamos en un microcosmos y percibimos el cielo. Esto significa que este cielo de alguna manera se puede ver paralelo a esta niebla que vio el pez plateado. Esto significa que el hombre no puede ver más allá de un cierto tamaño y, por lo tanto, tal vez sólo reconoce el cielo. Sí, muy emocionante. Así que encontré que era un pensamiento muy interesante, que luego me vino a la mente. Y sí, incluso con las hormigas, me preguntaba si las hormigas pueden percibir a los humanos como un todo. Tal vez lo vean pasar. O tal vez sólo vean una gran sombra. Así que creo que puede haber algo de eso. En un amigo, ¿ha pasado eso alguna vez? Está bien. Tal vez le dio una o dos caladas a un porro. Por error, por error. En cualquier caso, un gato se sentó sobre él y él sólo lo miró. Y de repente dijo que puedo verme a mí mismo desde la perspectiva del gato. Creo que él encontró eso realmente emocionante. Bueno, eso es lo que pasa en Sí, también muy emocionante. Así que para verte a ti mismo desde la perspectiva de un animal, si eso es posible. Así que los gatos probablemente puedan percibirnos, sí, como un todo. Entonces los gatos lo entienden. Pero con animales tan pequeños o insectos, o algo así, no estoy muy seguro de ¿Cómo lo perciben? Si incluso tienen la capacidad de percibir, por así decirlo, al ser humano como un todo, como un cuerpo completo. Tal vez sólo noten partes individuales o tal vez nada en absoluto. Casi se podría pensar como si ciertas diferencias de tamaño estuvieran separadas entre sí. O bien. Al menos perceptualmente. Sí, y entonces podría pensar en ello. Tal vez también tuviste experiencias similares sobre proyecciones de conciencia que surgieron espontáneamente o porque de alguna manera accidentalmente pusiste una sustancia en tu sándwich y no sabías nada al respecto o algo así. Puedes mirar los recuerdos que aún te quedan. Y tal vez habrá uno u otro que tenga una historia similar que contar. Tal vez puedas cambiar tu conciencia intencionalmente. Así que ya has entrenado eso, porque es una habilidad real. Quizás ya lo hayas entrenado, quizás hayas notado la habilidad y lo hagas todos los días. Entonces estaremos encantados de recibir consejos y trucos. Pero por lo que he visto, es relativamente fácil de aprender y te concentras. Así que me concentré en el hecho de que estoy realmente en mi cabeza. Así que estoy realmente en mi cerebro medio y luego cambié. Fue totalmente fácil. No estoy seguro exactamente de cómo funcionó. Y las otras veces fue más accidental. Solo entonces fue intencional. Pero La técnica se ha quedado conmigo, como lo hice. Pero en la vida cotidiana sigue siendo bastante difícil. Así es como lo entrené. Siempre me paraba frente a cuadros, es decir, cuadros, es decir, cuadros que cuelgan en algún lugar de la habitación o carteles que encuentras en las paredes de las personas. Practiqué eso, me presenté allí y es mejor si es una especie de foto de paisaje o una foto de paisaje, donde tal vez se vea un molino, un arroyo, un bosque y un cielo, etc. O donde tal vez se pueda ver un animal en alguna parte. Tal vez una oveja, una vaca o un ciervo. Así que realmente encontré que los pintores clásicos son los más baratos, simplemente los más simples. Y luego me presenté allí e imaginé que entonces estaría en este paisaje, que Me imaginaría parado allí en el prado. O me paro al lado del molino o al lado de la cabaña de madera. O mi conciencia está ahora en el momento en que venó. ¿Y cómo percibe el ciervo? ¿Cómo percibe su entorno? Bueno, así es como entrené, y logré cambiar mi conciencia al objeto dentro de la imagen unas cuantas veces. Y eso es bastante emocionante de experimentar. Esto plantea otra pregunta emocionante para mí, a saber, ¿cuándo practicas esto con tu reflejo? La imagen del espejo es una realidad alternativa mía. Entonces, cada vez que te miras en el espejo, en realidad no te ves a ti mismo, sino a una realidad alternativa. Si cambias tu conciencia allí, estás en la realidad alternativa y puedes quedarte allí. Quizás entonces su conciencia cambie de su cuerpo a la imagen, es decir, a la imagen del espejo. Y luego, cuando estás del otro lado, te das cuenta de que estás mirando directamente a un espejo y luego te quedas allí. Entonces, si tienes una marca de nacimiento en el lado izquierdo, entonces probablemente estará en el derecho a partir de ahora, ¿verdad? Otra forma en que puedes aprender naturalmente a proyectar la conciencia es a través de la técnica increíblemente ingeniosa de la disociación. No queremos entrar en detalles sobre eso ahora, porque ya hemos hecho tres vídeos muy largos y detallados sobre la disociación. Esto es, por supuesto, solo una parte muy pequeña de todo el tema. Pero para nosotros, la disociación es la técnica más valiosa que puedes aprender y esta habilidad es, como siempre, dices, nuestra superhabilidad en esta realidad cotidiana, porque realmente puedes lograr cualquier cosa con ella. Desde proyecciones de conciencia hasta experiencias, fuera del cuerpo, disolución del ego, en el verdadero yo, realidades cambiantes. Hallazgos de todo tipo y como realmente pensamos que es tan brillante, actualmente estamos haciendo un taller en línea al respecto. Y, por supuesto, queremos que eso esté disponible. Va a ser otro taller de dos días, probablemente 10 o 12 horas de duración. Todavía no sabemos exactamente cuál será el resultado, porque realmente es un tema vasto y complejo. Pero, vale la pena hacerlo y aprender y entrenar. Puedes lograr cualquier cosa con él. Y si te interesa este taller, ponemos nuestra dirección de correo electrónico en la descripción a continuación. Regístrese ahora y le avisaremos cuando termine nuestro curso. Y como ya estamos en el tema de la publicidad, nuestro pequeño curso en línea fuera de la matriz también está terminado. Con 28 horas de material. También hay un pequeño vídeo con un poco más de información. Pero en www.mato.com puedes echar un vistazo y si te interesa participar en nuestro pequeño taller. Chicos, estar allí. Sí, ese fue nuestro tema de hoy, la proyección de la conciencia. Si tienes alguna sugerencia, consejo, truco o cualquier otra cosa, escríbelo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal realmente genial. Y ¿Tienes algo más que decir, Jonathan? No. Bien entonces, adiós. Gracias. 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 Gracias.